Tu mención es tu nombre que en el firmamento se mueren de celos Tus ojos son despellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú